Una solución o concepto se genera a partir de varios puntos de vista de una problemática. La sinergia es la suma de energías individuales que se multiplica progresivamente, reflejándose sobre la totalidad de un equipo. Un equipo es parte primordial de un gran proyecto. Si estamos juntos, no hay nada imposible. Creo que sí. A ver, pleitos siempre hay. Pero creo que sí. No, no, no. Pero no es un pleito. O sea, claro que nos agarramos y nos enganchamos y nos encerramos. Y hay días que no pasamos una semana cada quien en tratado lo mismo. Pero eso no hace más difícil el proceso. Creo que lo enriquece porque uno te ayuda a justificar tus ideas, te ayuda a replantear procesos, te ayuda a entender muchas cosas que puede ser que tú no veas, pero el otro sí ve. Juanjo, por lo menos a mí en lo personal, yo estoy pensando en un millón y medio de cosas a la vez. Y Juanjo me ayuda muchísimo a centrar y a terminar las cosas. Entonces, para mí es un gran equipo. Por eso no quita que tengamos discusiones. Pero creo que lo que está padre de cuando empiezas a trabajar con alguien es que se vuelve discusión de chamba. Entonces después nos saltamos y es, ah ya, ya no quiero ser tu socio. Y ya, se acabó esa plástica, ya nos peleamos, nos entercamos y a los cinco minutos estamos perfectamente porque entendemos que es algo laboral. Y fuera de lo laboral que mañana se solucionará en nuestro horario, ¿no? Como tú y yo, el punto final es, y es una negociación en la que tú estás dispuesto a ceder ciertas cosas. Pero lo que es súper importante, que también lo hice la pregunta pasada y Juanjo lo decía ahorita, el nunca ceder solamente por evitar el pleito y terminar renunciando a lo que tú crees que es lo correcto o lo que te gustaría hacer del proyecto. Un gran equipo da como resultado un gran proyecto y por consiguiente un gran diseño. Creatividad es permitirte cometer errores y diseño es saber con cuál te quedas. Recuerda no dejar de crear y te esperamos en la próxima edición de eDesign Tech. ¡Gracias!